¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Rolls Royce Phantom que se convierte en un lienzo de arte contemporáneo y bueno, no es la primera vez que un Rolls Royce se convierte en un Art Car porque aunque esta propuesta del artista callejero Bradley Theodore lo llena de color como nunca antes y bueno, hablemos un poco de aquello el mundo de los Art Car es algo muy particular normalmente convertir un auto de lujo en un lienzo no suele ser una buena idea pero hay propuestas que aún hoy siguen recordadas como los famosos BMW Art Car de competición no se sabe si este modelo será recordado pero puede ser sin lugar a dudas uno de los Rolls Royce Phantom más llamativos del mundo y eso con los modelos de la firma de Goodwood se han hecho propuestas para todos los gustos bueno, aquí se encuentra con la obra de un artista callejero estadounidense llamado Bradley Theodore que ha convertido a este modelo en un cuadro de arte abstracto fotografiado en el centro de Rolls Royce Abu Dhabi Motors en la ciudad precisamente de los Emiratos Árabes Unidos y que se puede imaginar que ha acabado en manos de un propietario de esta zona que no tendrá problema con que su Rolls Royce sea el más trabajante de la ciudad bueno, sobre lo que parece ser para tranquilidad del público un vinilo de color negro mate Theodore ha aplicado brochazos de distinto color por toda la carrocería de esta berlina de lujo inglesa pero eso sí, jugando con las propias líneas del auto así, por ejemplo se ve como trazos de pintura amarilla enmarcan los grupos ópticos de este auto mientras que la línea roja marca los límites de la carrocería tanto por arriba como por abajo aunque como se ve la paleta colores es variada se deja criterio también de cada uno decidir si el resultado es puro arte un crimen contra el automóvil pero no se puede negar la personalidad única que tiene este modelo y al fin y al cabo no es la primera vez que lujo y arte acaban funcionado acaban fusionados para ofrecer algo sorprendente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao